Sí, Gabriel, ¿cómo estás? Oye, Gabriel, fíjate que hace muchos años yo tuve un sueño. Soñé que la gente de seguros, después de trabajar tantos años, pues como todos los trabajadores se merecen un descanso, ¿no? Jubilarse, retirarse, vivir a gusto. ¿Qué piensas sobre eso? Pues fíjate que es curioso porque uno pensaba desde el principio de esta carrera tan formidable en lo que ibas a hacer, pero nunca hasta dónde podías lograr llegar. Entonces creo que adquiriendo el conocimiento y el gusto de trabajar en este tipo de situaciones, de poder hacer el bien a la comunidad, fue lo que nos alentó para seguir adelante. Y pensar en eso, pues, estaba el seguro de vida y eso era lo que para nosotros era lo principal en un momento dado, ¿no? Pero sí, nos ocurrió pensar, porque te lo digo sinceramente, en que cuándo llegaría aquella fecha y en que nuestras situaciones empezaron a mermar un poquito nuestra salud, a decir, pues ya nos cansamos antes que antes, ¿verdad? Pero eso sí, creo yo que lo principal ahora es haber hecho la cartera, haber logrado un propósito para ya después, pues aunque sea trabajando a medio tiempo, poder seguir trabajando. Y sinceramente, también fue una sorpresa muy agradable el conectarme con Slim Plan, porque estoy más tranquilo, porque inclusive ya estamos empezando a empezar a pasar la cartera, poquito a poco, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya no estoy al 100%. Sigo pensando que lo que más que hay que tener siempre en mente es poder lograr un algo, pero ir cuidando, cuidando, cuidando y guardando para las épocas estas que son las más difíciles, porque viene lo que nunca se espera a uno, como yo, en un momento dado me dio un problemita, y entonces, en ese momento, que yo pensaba que eran muchos años más adelante, me sucedió esto, ¿verdad? Entonces, pienso que todo esto que me ha sucedido, ojalá yo hubiera pensado desde el principio en que iba a llegar. Eso es lo que yo te podría decir de esto, ¿verdad? Fíjense, qué curioso. Seleccionó a Gabriel Serrano Torretero, porque es una persona que tiene muchos años en seguros, cultivando la cultura del seguro, ahora sí que con los zapatos dándole al pavimento, porque no sabía nada de seguros, en aquel tiempo era un tabú los seguros, ¿no? Se veía algo como algo extraño. Nosotros cotizábamos, nosotros, ¿te acuerdas? Entonces, Gabriel y mi papá entraron más o menos en el mismo tiempo a la venta de seguros, como muchos agentes que han estado trabajando, pero pues esto se ha ido especializando, ¿no? Ya creo que ya es toda una industria, ya hay instituciones que supervisan y vigilan claramente la actuación de los agentes como de las compañías de seguros. Entonces, pues razón de más de ver esta carrera como algo para ustedes, para ustedes como clientes, para aquellos jóvenes que quieran incursionar en el ramo del seguro, de la fianza, de la asesoría financiera que ahorita comienza, porque tarde que temprano se va a ocupar a agentes que también sepan de asesoría financiera, porque son los que andan en la calle, son los que pueden llevar productos a las diferentes necesidades de la industria, de la empresa, de la casa de familia. Imagínate que llegues con tu laptop a una casa y en tu laptop elijas el vehículo que vas a comprar y ahí nomás le dices, ¿sabes qué? Este me gusta, haces el cálculo financiero, te enseñan tu corrida y ya pasas por el carro, ¿no? Qué padre sería, ¿no? Todavía falta mucho que ver en seguros, la industria va avanzando, hay muchas innovaciones, les decía hace un poquito lo del seguro de gasto médico familiar, escolar, que está súper fregón, se está moviendo ya mucho. Gaby, otra cosa que quieras. No, pues dentro de todo lo que he platicado con ustedes, pues es el gusto de trabajar precisamente para servir a la comunidad, a las personas, de que sepan que hay que prevenir porque, insisto, va a llegar un momento en que no, en que lo vamos a ocupar o que en un momento dado también lo necesitaremos, pero tan estrictamente como no nos imaginamos. Ahora sí, Gabriel, para terminar, ¿qué le deseas a la gente en esta Navidad? Antes que nada, el que piensen que las situaciones siempre serán un poquito diferentes, pero más que nada estar unidos en familia, porque la familia es la base, la base de todo. Sin ella no hay, ese es el problema que estamos viviendo actualmente. Vemos que las familias están distorsionadas, cada quien va por su lado, cada quien ve, y además se trata de tener, de tener, no de crear ni de poseer, sino tener, 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 eso es lo que todo el mundo piensa. Y sí, hay que tener, pero también hay que saber vivir correctamente, ¿con quién? Con la familia, que ese es el pilar de todo. Señores, pues ya lo ven, buenos deseos para la familia este 2022, para el 2023. Señores, que seguimos en breve. Gracias.